Y vaya sorpresa que nos llevamos los salvadoreños al ver las historias de Instagram de Kylie Jenner. Ella degustó de la deliciosa horchata 100% salvadoreña. ¿Quiere conocer de qué se trata? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo. En Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Lady in Red. La guapa presentadora de El Sótano, Sonia Sigi, enamoró a sus seguidores al lucir un lindo traje rojo que hace juego con su pelo también rojo. Sonia es de las chicas más queridas de la televisión nacional y además muchos jóvenes la siguen por su carisma y por supuesto por su belleza. El modelo salvadoreño Billy Calderón siempre le ha gustado correr y lo hace por algunas zonas conocidas de San Salvador. Pero en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al irse a correr a la comunidad Tutúnichapa. Él dejó en claro que sí es considerada una zona de peligro, pero la gente que conoció ahí le dejó muy buena impresión y hasta posó en el letrero que da la bienvenida a dicha comunidad. ¿Cómo va Balta Verdugo luego de su trasplante de cabello? El presentador salvadoreño hizo un video donde da cuenta de cómo ha ido progresando con su procedimiento estético. Hace un mes que se lo hizo y según sus palabras ha conseguido mejores resultados. Esperemos a ver si le queda como desea. La billonaria y empresaria Kylie Jenner posteó una imagen en sus histories de Instagram en la que aparecen varios vasos de la bebida típica salvadoreña, la horchata. Kylie al parecer degustó la horchata durante un evento de lanzamiento de nuevos productos de la marca de pestañas Star Lashes Extension, la cual es propiedad de la salvadoreña Iris Palmer, quien también es parte del círculo de amigas de Kylie. En la imagen se observa que la frase horchata salvadoreña está acompañada por un par de pestañas, que esto es parte del negocio de Palmer. La publicación ha causado revuelo entre los internautas salvadoreños y muchos hicieron comentarios llenos de humor y también de sorpresa sobre cómo Kylie ahora toma horchata. La pregunta es, ¿le gustará de morro o de maní? Ojalá de que Kylie Jenner se haga fanática de varios productos salvadoreños como las pupusas. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos son los especialistas en cortes de cabello y de barba. Puede encontrarlos en Centro Comercial Santa Elena Local 211 Segunda Planta. Lo puede encontrar también en Instagram como Jesus Barber Shop. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.